Juventud Música ¡Vale, pime! ¡Vale, pime! Juventud, paca y loca, te trupo el ritmo para gozar Como así, como así, como así Juventud, paca y loca, te trupo el ritmo para gozar Como así, como así, como así Mejilla con mejilla, así, así Poquita con poquita, así, así Mejilla con mejilla, así, así Y se llama el timbalo Timbal, timbal, mira cómo baila todo Timbal, timbal, el ritmo para gozar Timbal, timbal El ritmo de su acomodo Timbal, timbal ¿Pero timbal qué? Timbal, timbal Timbal, timbal Timbal, timbal ¡Suscríbete!